Fantastic Show presenta, el mayor secreto de Kazoo. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Hasta tan solo unas semanas atrás, Kazoo se presentó en Puebla para brindar un concierto, pero la asistencia del público no fue como ella esperaba, y tan solo se harían presentes menos de mil personas, siendo en el auditorio GNP Seguros, que tiene capacidad de hasta 2.000 espectadores. La razón de todo esto es que la cantante de Maléfica, en el anterior Coca-Cola Fest, bromearía cerca de la derrota de México ante Argentina, por lo cual muchos se habrían molestado, finalmente decidiendo no volver a asistir a algún concierto suyo. Al darse cuenta que la regó, la cantante en el mismo concierto quiso arreglarlo, sin embargo el daño ya estaba hecho. No obstante, la cantante no es orionda de México, sino de Argentina, por lo cual finalmente toda su fama allí, la ha ayudado sin duda alguna aquí en México. No obstante, si bien destacaría en conciertos con otros artistas, la cantante de 28 años tendría otro sobrenombre, más allá del de Kazoo, pues como recordamos, el nombre real de la cantante es Julieta Emilia Kazuchelli, la cual sería conocida a través del trap. Sin embargo, la cantante anteriormente había incursionado en otros géneros, siendo la cumbia y el folclor. No obstante, al ver que todo esto no daba frutos, se daría un pequeño break, finalmente volviendo con Kazoo. Sin embargo, su antiguo sobrenombre o nombre artístico sería Julie Kaye, algo que para muchos le resulta un tanto curioso, pues como sabemos existe Becky G. Y otra cantante que también ocupa la G en su nombre, por lo cual algunos argumentan que tal vez inspiradas en ella, usaría la Kaye. Y aunque algunos argumentan que la K simplemente es un chiste en inglés, The Key, la verdad es que nadie lo sabe en realidad, únicamente la propia cantante. Pues aquella etapa ya quedó en el pasado, una etapa donde finalmente, donde la jefa del trap sin duda, marcó un antes y un después. Y es que tan solo en Instagram, tiene aproximadamente 10 millones de seguidores, los cuales muy pronto seguramente serán 11. Y es que a través de la propia red de la Camerita, la novia de Noval, presume su increíble figura luciendo ajustados a atuendos, los cuales sin duda alguna hacen suspirar a más de una persona, como también levantar polémica. Pues recordemos que hace un par de meses atrás, la cantante poseía una foto sin censura, la cual rápidamente fue criticada, como también apoyada por algunos fanáticos. No obstante, con el pasar del tiempo, la foto sería bajada y nuevamente subida, aunque esta vez con una censura. Y aunque si bien la gran mayoría pensamos que esto se debe a las leyes de Instagram, algunos otros piensan que sería Eva Noval, que al ver la foto no estaría del todo de acuerdo, o lo cual habría pedido barra exigido a Kazoo de que eliminara aquella foto o mínimamente la censurara. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué sobrenombre te gusta más? Yulikei o Kazoo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.